Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí ya terminé de dormir a los pequeños. Justo era lo que te iba a preguntar, digo, ¿la tropa ya? Sí, Emilia hoy justo tenía fiebre, entonces estaba un poquito más pachuchilla y Einar, bueno, recién de tres meses ya sabe cómo va. ¿Dos niñas? No, un niño y una niña. Ah, ¿qué has dicho? Einar. ¿Einar y? Emilia. ¿Y Einar qué tipo de nombre es? Quiero decir... Es sueco, bueno, nórdico. Fíjate, yo pensando canario... No, es que mi pareja es de Suecia, entonces bueno, es el apellido de su abuelo. Fíjate qué bonito, Einar. Qué bien, qué bien, pues es que yo tengo a los míos despiertos todavía. Claro, pero es que tus niños son más grandes. Sí. Sí, es que... Ella tiene tres años, entonces claro, nosotros como que todavía estamos, o sea, podemos controlarle las horas para que vean. Pues ahí se quedaban jugando al ajedrez. Ah, sí. Y yo digo, vaya horas de ponerse a jugar al ajedrez, pero... Como su padre ha dicho que sí, pues nada. Muy bien. Bueno, Laura, que muchísimas gracias primero de todo por haber dicho que sí a este directo. Y no sé si te ha dado tiempo a ver un poquito, voy a dejar aquí mientras hablo contigo, te presento un poquito el tema del directo para que la gente se vaya conectando. Sí, pero yo te había mandado las preguntas, que no sé si te ha dado tiempo a ver. No, 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 es que mi vida es un poquito caótica. Sí, porque estás ahora recién mudada, ya imagino que es complicado. Bueno, no te preocupes porque además seguro que la gente que se conecte va a ir haciendo preguntas. Vale. Y de las que yo tengo seguro que vamos sacando. La idea es estar un ratito aquí hablando sobre todo de alimentación en la infancia, alimentación con los bebés, porque hablábamos sobre todo del baby led winning, que hay muchos papás que dicen, pero ¿eso qué es, no? Sí, exacto. Entonces los que ya lleváis mucho tiempo haciendo esto, os parece que todo el mundo lo sabe, pero hay mucha gente que no sabe lo que es todavía. No, y que lo confunden, porque mucha gente todavía piensa que el baby led winning es solo ofrecer trozos. Pero ya hablaremos de eso. Vale, 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 ahora nos contarás. Vale, pues bueno, yo primero estaba aquí ya fijando el título. Tú me dices si me equivoco, pero Laura Hoyos es la persona que está en la cuenta de Clueless Supermoon, que ahora nos contarás de dónde ha salido ese nombre, porque yo me es súper difícil de pronunciar. Sí, en inglés es Clueless Supermoon. Clueless en inglés es como cuando no tienes idea de algo. Y Supermoon es como un juego de palabras para, no sé, como, sí, soy la supermamá que no sabe de nada. Algo así. Es como sarcástico. Clueless Supermoon de, voy a poner aquí, alimentación infantil. Tú eres mamá de dos niños, estaba diciendo, y además eres ingeniera. Sí, soy ingeniera. Yo no sé qué tiene que ver la ingeniería con la alimentación. Todo el tipo de cosas que la vida te tiene preparada, ¿sabes? Que cuando me convertí en mamá me metí en este mundo y, bueno, imagínate, ahora ya estoy estudiando dietética. Estoy sacando el técnico superior en dietética porque este tema me encanta, me apasiona. Y, bueno, no sé, en el futuro ya veremos, pero por el momento yo solamente estoy aquí en esta cuenta y lo que hago es promover la alimentación saludable y trato de encaminar a las mamás cuando, bueno, con mis publicaciones. Porque además Laura ha escrito junto con Gaby y con Andrea este libro que yo os enseñaba hace unos días, que aunque ahora se ve al revés, es comida real para bebés, consejos y recetas saludables para que tu bebé disfrute y aprenda a comer. Que esto es un poco lo que estábamos hablando de lo del baby let winning, que no es solo los trozos. Y yo, mira, yo tengo aquí marcado, el libro es una pasada, o sea, que uno de mis hijos lo ha abierto y ha dicho, mamá, yo quiero hacer esto. Y son hamburguesas de remolache y garbanzos. Y son buenísimas. Imaginaros qué maravilla, ¿no? Que los niños coman sano, que dices, hamburguesa. Sí, y aparte, bueno, lo que siempre les digo a la gente que se me ve por aquí, que las recetas son para niños, o sea, el libro está hecho para bebés. Pero se adapta a toda la familia, porque obviamente, bueno, las recetas allí no tienen sal, no tienen muchas especies, pero bueno, si tú como papá también quieres comerlo, le añades la sal que le quieres agregar. Y están buenísimas. Yo me preparo de vez en cuando alguna que otra del libro. Pues fíjate que yo ya no tengo bebés, porque mi pequeño tiene siete, y a mí estas me parecen ideales. O sea, quiero decir que yo cuando empecé, ¿cómo se llama el libro? Dicen, comida real para bebés. Pero es que tienes tortitas de guisantes, tortitas de manzana, nuggets de pescado, o sea, tienes ideas que... Mira, lo tengo aquí también. Mi receta favorita, que se las voy a mostrar, porque tengo dos. Este pollo está buenísimo. Pollo. Está en la página 46. Pollo con mantequilla y cacahuete. Está espectacular. Lo que me dio alergia. Y a mí lo que me gusta es el guiso de judías blancas. Ah, mira, eso está... Que me parece, vamos, una pasada. O sea, quiero decir, me ha encantado todo. O sea, quiero decir, porque es que además no me ha parecido que fuera para bebés. Entonces... Entonces... También tenemos que pensar, ¿cómo lo hacía a lo mejor la mamá de nuestra abuela? Antes no existían potitos, antes no existían licuadoras ni trituradoras. Entonces, es un poco como que volver a lo que éramos antes, comer comida real, natural, y presentárselo a tus hijos tal cual como es, sin tener que escondérselo. Y de una forma divertida o atractiva para que ellos, bueno, tengan esa tentación de probarlo. Y, Laura, cuéntame, ¿cómo se os ocurrió la idea del libro? ¿Cómo se nació la idea del libro? Gaby, tú la conoces, ¿no? Sí, la mamá de Emiliana. Exacto. Gaby, André y yo tenemos unas niñas... Las tres tenemos tres niñas que tienen la misma edad y nos conocimos a través de Instagram. Y en esa época estábamos las tres haciéndolo un poco lo mismo, mostrando la alimentación de nuestras hijas y teníamos como seguidores en común. Las tres somos venezolanas, entonces, bueno, nos unimos y como éramos mamás queríamos hacer algo para plasmar también, ¿no? Tenerlo en físico o tenerlo para, bueno, para ofrecer a las personas que querían este tipo de recetas, ¿no? Sí. Y como éramos mamás, no podíamos hacernos carnos... O sea, cada... Las tres pensamos como, bueno, si nos unimos las tres, nos da tiempo. Entonces, bueno, nos unimos las tres para hacer este libro que al principio tenía otro nombre, porque era un e-book solamente. Ah, sí. Se llamaba Aprendiendo a Comer. Y fue un éxito, tanto que, bueno, después esta editorial nos ofreció plasmarlo en físico. Sí, sí. Y bueno, así fue más o menos. Y el libro, la mayoría, el grosso, sí, es recetas, pero también tiene que sí consejar unos consejos al principio. Era lo que te iba a decir, el libro está muy completo porque la primera parte hablas de, pues, de aprender a comer, de mamá a mamá, habláis de grupos alimentarios, pero luego, además, al final también habláis de rutinas. Sí. Es otra cosa que, bueno, tú como psicóloga ya sabrás que las rutinas son buenas para los niños, ayudan bastante. Y es una de las cosas que atrapa muchísimo a las mamás. O sea, a veces nos vuelve un caos decir como, oh, cuando empieza la alimentación, ahora, ¿cuándo le doy de comer? ¿Cuándo le doy la toma? No sé qué. Entonces, como que compartí estas rutinas para darle una noción, ideas a una mamá a lo mejor que estaba un poco perdida o a lo mejor necesitaba como una guía. Porque, fíjate, bueno, para qué están preguntando que cómo consiguen el libro en Guatemala. No sé si... Está en Amazon. Lo pueden conseguir en Amazon. Y no sé, en Guatemala no sé si hay Amazon, pero todos los Amazon del mundo creo que ya lo está disponible. Porque, claro, si vosotras cada... Porque tú estás en España, pero... ¿Gaby está en Venezuela y Andrea también? Gabi está en Italia y Andrea está en Portugal. Ah, vale. O sea, que por lo menos en Italia y en Portugal seguro que está, ¿no? Sí. En Europa está seguro. Y Estados Unidos y México y... Y no sé. Pero bueno, en Amazon lo pueden conseguir, sí. En Amazon, vale. Vale, perfecto. Que lo busquen por ahí. Y si no, imagino que el e-book también lo tenéis, ¿no? El e-book se puede conseguir o ya no. Ya no, porque vendimos los derechos. O sea, que vendimos los derechos a la editorial para que, bueno, lo publicaran ellos. Para que sean ellos los que lo publiquen. Vale, vale. O en e-book sí se consigue este. Ah, vale. O sea, que... A eso me... Vale, a eso me refería. O sea, que se lo pueden conseguir como e-book. Es que, Laura, yo quería hacer contigo el directo porque, claro, son muchas las mamás que tienen, entre sus preocupaciones, la alimentación. Y yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo tengo aquí tu libro. Y, de hecho, uno de los retos es la alimentación, que me encantó esa parte, la verdad. Bueno, yo, claro, yo ahí no soy experta. Yo hablo un poco de lo que he ido cogiendo y que he ido viendo. Seguro que ahí tú le puedes hacer matices. Y qué pena no haber hablado antes porque seguro que lo habríamos podido completar con muchísima más información. Pero fíjate que yo me encuentro, además, me encuentro incluso consultas de mamás que necesitan saber qué hacer porque sus hijos no comen, ¿no? Y entonces, pues, algunas de las preguntas que yo, si quieres, ya te empiezo a hacer. Y los que estéis aquí viéndonos en el directo, lo que sí que os animo es que lo dejéis en el sticker de preguntas. Y así, si hay muchos comentarios, no se pierden. Porque, por ejemplo, mira, voy a empezar por una de aquí, por si acaso se nos pierde. Dice, desde Argentina, mi hijo de 5 años no acepta alimentos saludables. ¿Cómo hacer? A ver, ¿qué idea tienes tú sobre esto? A ver, si tiene ya 5 años y nunca lo ha aceptado o nunca intentaste darle alimentos saludables, lo que recomendaría es poco a poco. Empezar como una introducción de alimentos como si fuera de 6 meses. No agobiarlo y ir poco a poco introduciendo los alimentos. O sea, si, por ejemplo, piensas que su alimento favorito, o sabes que su alimento favorito son el huevo, bueno, le ofreces el huevito y al lado le puedes poner, no sé, un brócoli. Un día, uno solo. Sin agobiarlo y ponerle un montón de brócoli. Ir poco a poco así para que el niño se vaya familiarizando con cada alimento. También ten en cuenta que, al igual que nosotros los adultos, tú, Diana, no sé, dime algún alimento que después de adultos fue que comiste o que probaste la primera vez y no te gustó y dijiste como, bueno, no, no sé, no me gusta. Y que luego después de que lo ibas probando, 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 ya es que si tu favorito. Por ejemplo, a mí me pasó con el sushi. Ah, mira. O sea, yo la primera vez que probé sushi, y se da, no, lo escupí, me acuerdo. Y ahora yo amo el sushi. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mayor exposición que una persona tenga un alimento, mayor va a ser la aceptación. Vale, vale, vale. O sea, que la idea sería como seguir presentándole el alimento sin forzar a que se lo coma, pero no porque haya dicho que no lo quiera ya no volvérselo a mostrar, sino yo se lo sigo poniendo, ¿no? Exacto. Tú se lo vas a seguir ofreciendo y poco a poco, si él lo va probando, a lo mejor cada X día o cada día o cada lo que tú te propongas para que lo pruebes, él se va familiarizando con ese alimento y en algún momento, bueno, lo aceptará. Obviamente a los cinco años quizás es una etapa donde el niño está, bueno, ya tú sabrás que a los cinco años los niños son, bueno, son muy independientes, ¿no? Bueno, mi hija tiene tres años y ella quiere hacer todo ella sola. Ella sola. Si yo le digo a ella, prueba esto, no lo va a probar. Ella quiere decidir. O sea, ella quiere sentir que ella decide. Entonces también el uso de las palabras también podría ayudar un montón en la alimentación. Yo creo que la psicología y la alimentación van muy de las manos. Claro, claro, es que a mí, fíjate, lo que estás diciendo a mí, claro, yo me voy a la parte más psicológica y a mí se me ocurre no hacer de la alimentación un problema, porque cada vez que ponemos el foco en la alimentación, cuesta más que los niños coman. Mientras que si hacemos lo que tú has dicho, yo le presento el brócoli, yo por ejemplo lo hago con mis hijos, yo pongo la comida, lo que sea, pues el pescado y al lado pongo tres arbolitos de brócoli y no pongo más. Y con que se coman uno o dos, no insisto, no insisto. Y no le doy más importancia, sino que estamos comiendo todos en la mesa, intento cambiar de tema, esta es la comida que hay, ¿no? Estar el foco también ayuda un montón, porque imagínate, Diana, estar comiendo y alguien estar así. ¡Comételo! ¡Comételo! ¡Venga! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Qué agobio! ¡Qué agobio! Así seas un niño o lo que sea, es agobiante. Entonces, creo que lo primero es eso, o sea, tratar de nosotras mismas relajarnos y pensar, vale, si mi hijo, que tiene ahora cinco años, no come alimentos saludables o coquetales, porque primero es por qué, ¿no? Si fue que dejó de comerlo y es una etapa, o nunca lo he probado, o nunca se lo ofreciste. Entonces, primero como averiguar un poco eso. Yo, fíjate, yo he notado el contexto de esa mamá, ¿no? Yo he notado mucho cambio, por ejemplo, mi hijo, el pequeño, que ahora tiene siete, antes comía muchísima lechuga. Le gustaba mucho la lechuga y la pedía mucho. Y ahora, por ejemplo, ya no toma tanta lechuga. Claro. ¿Es como que les cambia el paladar o...? A Emilia le pasa, igual. O sea, a ella le pasa con el tomate, con la banana, y hay otro, no me acuerdo. Pero que hay días que no lo come, que me dice, no, no quiero, me hace así, y hay días que me la pide. Entonces, bueno, es como nosotros... ¿No te asustas? ¿No insistes? No, es como tú y yo, es como... Yo siempre comparo a los niños con los adultos y para que tengamos esa analogía, ¿no? O sea, yo, hay días que no me apetece comer una manzana. Que yo veo la manzana y digo, ay, no, no me apetece. Me apetece un mango, ¿sabes? Pues, no sé, igual le pasa a los niños. Lo que pasa es que ellos no tienen esa verbalización. Lo que pasa es que, fíjate, estoy... También estoy explicando con nosotros como, no, mira, mamí, hoy realmente no me apetece la banana. Hoy lo que me apetece, ¿sabes? Es que estoy pensando un poco en alto, Laura, porque se me está ocurriendo que muchas veces lo que nos pasa a las madres es que decimos, los lunes fresas, los martes plátano, los miércoles manzana, los jueves pera, y claro, cuando el jueves le ofrezco la pera y no la quiere, digo, eh, hoy tocaba pera. Claro, pero es que por eso siempre hay que tener un arsenal en la casa. Eso es lo que yo tengo. O sea, yo cada día compro fruta. Cada día. Porque, bueno, como la fruta es un alimento no perecedero, se daña, entonces, claro, no puedo comprar un montón. Entonces, abajo tengo un frutero y voy comprando y renovando. Entonces, trato de tener variedad para que ella al menos pueda elegir. O sea, yo a ella le doy a elegir la fruta que ella quiera. Al menos las que tengo en casa. Y si a lo mejor tú como mamá piensas, no, yo no la quiero dar a elegir, le puedes dar al menos dos opciones para que ellos tengan como ese poder de decisión. Ya que tú a un niño le digas, le dejes ese poder de decidir, ya ellos se van a sentir como, mira, sí, me estoy comiendo esta manzana porque yo lo decidí. Aparte, fíjate, porque, claro, tú compras todo tipo de fruta y le dejas que elija de la fruta que tienes. Que hay muchos papás que dicen, claro, ¿cómo va a elegir el niño la comida? Bueno, entre lo que hay, la puede elegir. ¿Por qué no? Igual que un adulto elige, qué buen momento para que, desde que son pequeños, elijan. Pero una pregunta que suelen hacer es, vale, ¿y si todos los días se elige la misma fruta? No pasa nada. No. En algún momento va a cambiarlo. Y lo que siempre, lo que acabamos de decir, tratar de ofrecerle otra fruta cada día o intentar ir variando. Yo hace poco hice un reel donde hice como una forma de gusanito con frutas. No lo vi. Bueno, es como, bueno, también la forma en que se le presentemos los alimentos. Por ejemplo, si es un niño, a lo mejor piqui, de cuatro o cinco años, y de repente hacemos, no sé, un buhito, no sé. Yo igual no soy muy de manualidades. No sé cuál es hacer artículo. Sí, grandes cosas. O sea, tú te metes en Pinterest o en Google y pones animalitos con frutas. Y te copias al cual. Y puedes hacerle algo, una forma divertida para que ellos al menos toquen el alimento, al menos se interesen, al menos digan, ah, mira, le voy a comer el ojito. O ellos exploren. O incluso se me está ocurriendo hacer la merienda con ellos, sacar la foto, enseñársela con el móvil, presentar las frutas y decir, venga. Y incluso puede ser una actividad muy buena para que ellos usen, por ejemplo, si tienen ya más de tres años ya pueden usar el pelador o puedes tú cortarle y entonces ellos ponen los trocitos y decoran y hacen el muñeco. Exacto. Sí, exacto. Si tú dijo, por ejemplo, esta mamá que tiene un niño de cinco años, otra cosa que podría ayudarlos es involucrarlo, ¿no? Involucrarlo también en ir al supermercado. Te lo puedes llevar al supermercado y que te ayude a elegir las frutas. Eso lo hace Julia y lo hace desde muy chiquita. Yo me la llevaba, bueno, yo estoy aquí sola en España y no tengo con quién dejarle a la niña entonces yo me llevo a Emilia para todos lados. Entonces, desde que tiene un año y medio que ella medio hablaba, le hacía como escoger las frutas, que me ayudara. Entonces, eso también como que hace que los niños se familiaricen con los alimentos, que no lo vean como algo extraño y digan como ¿sabes? Y los niños más grandes, Emilia, por ejemplo, ya me ayuda en ciertas preparaciones. Entonces, a medida que tu hijo va creciendo de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, puedes ir dándole más tareas, más, no sé, como, por ejemplo, yo le compré un cuchillito a Emilia que es para niños y es de madera. Entonces, ella me ayuda a picar cosas que se pueden picar con ese cuchillo y se entretiene muchísimo. Entonces, ese tipo de actividades de involucrarlos, que nos ayuden con la comida, con la cocina, a lavarla, simplemente le pones el banquito allí en el fregadero. Lávame la manzana y a ellos les encanta jugar con el agua. Emilia flipa con el agua. Entonces, está ahí todo el rato y tú la ves que está dentro del trabajo de su tarea y yo le digo, Emilia, ¿qué haces? Me dice, estoy ocupada. Entonces, claro, no sé, depende de tu hijo, pero yo creo que un niño, cuando le das una tarea, una responsabilidad, ellos como que se sienten que son útiles o al menos es lo que yo he percibido con mi hija. Sobre todo útiles si se sienten capaces y cuando un niño se siente capaz quiere contribuir, quiere colaborar, porque muchas veces los papás decimos, es que me agobio porque tengo yo que hacer y de esta manera irles dando un poquito de autonomía, toma de decisiones y siempre les ayuda a más. Yo creo que es importante además lo que has dicho tú de lo de la fruta, de que vayan contigo, porque además tocan texturas que luego hay muchos niños que se les hace raro tocar y no quieren tocar o no han tocado en su vida una piña o un coco y no saben cómo es la textura, ¿no? Sí, sí, totalmente y también por ejemplo hay papás que he visto que con tal de que coman le ponen la tablet, la tela o usan distracciones. Yo, no sé tú Diana, pero yo creo que estás alineada conmigo, pero yo soy partidaria de evitar a toda costa todo este tipo de cosas para distraerlo. Lo que pasa es que Laura, fíjate, es más común de lo que parece porque yo creo que lo contaba alguna vez y no sé si no lo cuento en el libro también que yo recuerdo que incluso mi madre muchas veces como mis hijos comían muy poquito y siempre han estado en un percentil en el percentil 3, o sea, en un percentil muy bajito y mi madre siempre decía ponles los dibujos porque cuando están viendo la tele están distraídos y les puedes dar de comer y claro, lo que nos parece una ayuda de pequeños se nos olvida que esos niños van a crecer y se nos vuelve la contra, ¿no? Claro, es que va totalmente. Cuando un niño está concentrado en otra cosa que no es comer, primero no se está enterando de que está comiendo. O sea, él está comiendo porque, bueno, porque por inercia, como él abre la boca, mastica y traga. De hecho, hasta podría ser peligroso porque si el niño está muy metido porque está muy distraído, muy metido en la tele, que a lo mejor no mastica como tiene que mastigar y traga mal alimento y puede llegar a ser peligroso. Entonces, para mí no funciona, o sea, funciona a corto plazo. Eso es como el tema de los castigos, los golpes, todo ese tema que a corto plazo dices, ¡Uy, qué maravilla! Pero luego, a la larga, allí vas a decir ¿por qué? ¿Por qué lo hice? O sea, allí vas a... Fíjate que ahora de adultos hablamos tanto del mindfulness y nos enseñan a comer, a estar presentes, a oler, a las texturas que decíamos antes y sin embargo no nos damos cuenta que cuando a los niños les damos de comer o les ponemos delante de la tele estamos anulando su instinto natural de saciedad, de deseo, de interés y claro, luego nos convertimos en adultos que comemos y nos pegamos a tracones por ansiedad, que no sabemos cuándo nos sentimos llenos hasta que estamos que no podemos más. Totalmente. Tiene más importancia de la que parece, ¿no? Así a... Lo que pasa es que, claro, ¿qué haces cuando una mamá te dice es que si no le pongo los dibujos no come porque no come nada? Pero es que, claro, ¿qué es no comer nada? Esa es la pregunta porque hay muchas mamás que me dicen ¿no es que mi hijo no come nada? Y yo le digo, a ver. ¿Qué come? ¿Qué come? O sea, recapitula y nómbrame lo que comió. Esta es una de las preguntas que tengo. Fíjate, tengo poca información pero dice, con dos años y casi no come. ¿Qué hago? Claro, es que es eso. O sea, ¿qué es el no come o casi no come? O sea, ¿cuál es la expectativa que tienes tú como madre que tiene que comer un niño? Entonces, es revisar simplemente a lo largo del día el niño come algo. O sea, hay veces que las mamás tienen esa expectativa súper alta o piensan que tiene que comer una cantidad para estar nutrido porque es lo que ella se puso como meta. Laura, a mí me suelen decir es que solo come yogur y galletas. Claro, ese es otro río que acabo de hacer. Solo come galletas, pero ¿quién compra las galletas? ¿Quién compra el yogur? Es que tenemos que ser coherentes. O sea, esa es otra cosa. O sea, ser coherentes es muy difícil porque si nosotros queremos que nuestros hijos coman saludable, entonces lo primero que tenemos que hacer es nosotros mejorar nuestra alimentación como familia. O sea, no puede ser que si yo estoy comiéndome una hamburguesa le voy a poner un brócoli a mi hijo. Y tampoco si me voy a comer una galleta no le voy a dar la galleta a él. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos coman saludable, primero comemos saludable nosotros y segundo, tratamos de evitar ese tipo de comidas al menos en casa o al menos no todos los días porque yo no digo, yo no soy de estas extremistas que dicen no, bueno, no vamos a comer nunca galletas porque yo como galletas, yo como cosas, o sea, mentira. Pero, dentro del 100% o del 80% de mi alimentación es saludable. entonces, bueno, el no comer o que me come muy poco es muy ambiguo. También hay que tener en cuenta que un niño de dos años, o sea, desde los 24 meses hasta los dos años es un periodo donde los niños entran como en un periodo donde su crecimiento se estanca un poco porque desde los 12 meses, del año a los dos años, ¿no? Exacto, o sea, porque claro, desde los 6 o desde que nació hasta el año los bebés crecen rapidísimo, o sea, tú cada vez que vas al doctor te dicen tienes 3 kilos más, no sé, no me acuerdo, pero va un poquito eso se ve porque cuando vas con tu cuadernito que yo todavía me acuerdo de bebé te va poniendo un mes, dos meses, tres meses y cuando ya llega el año eso es como que se va espaciando ya casi 3 años y ya no te registran más. Claro, entonces a partir del año en ese periodo del año y dos años como que el crecimiento se estanca un poquito, hay como una desaceleración del crecimiento, su crecimiento energético no es el mismo que al año, entonces hay niños que o dejan de comer como comían antes o comen menos o hay días que se niegan a comer y hay días que sí y hay días que no, entonces si tú sabes eso vas a saber que a lo mejor el día que tu hijo no comió la cena no pasa nada porque es claro y esto se junta porque a los dos años empiezan a subir y bajar escaleras no paran quietos el niño estira estiliza y la mamá dice ¡uh! que delgado está mi hijo y no come nada por lo menos que coma galletas y eso es lo que me llega a mí muchas veces ¿no? es que no come nada por lo menos que se coma una galleta porque si no se va a la cama sin cenar. pero es que yo preferiría que el niño coma una fruta o que coma algo que le dé comida que sepas que le va a gustar a la cama o sea, porque ¿qué te aporta una galleta? una galleta si tú te vas a cualquier galleta de cualquier supermercado te lees los ingredientes y lo único que va a tener es harinas refinadas y azúcares y más nada o sea, no aporta nada así diga que tiene hierro sí, no sé qué todas esas vitaminas no hacen nada en comparación a toda esta azúcar harina refinada y azúcar y aceite aceite de mala calidad la mayoría que es lo mismo del bueno, son ultraprocesados los ultraprocesados no son buenos mira, preguntaban por aquí Laura también que ahora que veo aquí decenas también un bebé de 11 meses ¿cuántas comidas tiene que hacer y ideas de merienda y cena? si nos puedes dar son dos preguntas ¿cuántas comidas tiene que hacer un niño de 11 meses? vale igual que tú desayuno almuerzo cena y ya se podría meter las meriendas a ver si a los 11 meses eso sería un caso ideal si tú ves que tu hijo desde que tú empezaste la alimentación a los 6 meses ves que tu hijo ha aceptado bien la comida y ha sido un proceso donde bueno habrán días donde no comerán y tal pero que en su mayoría de las veces ha comido porque sé que hay niños que les cuesta que les cuesta este proceso y hasta el año están las mamás peleando entonces si tu hijo ha estado bueno durante ese proceso comiendo súper bien porque ya desayuna almuerzo y cena y las 3 meriendas ya podrías como empezar a darle las 3 meriendas y e ideas mira en el libro de comida real para bebés hay un apartado igual les voy a decir algunas snacks y meriendas en la página 90 sí bueno aquí son platos de la vida real de Emilia en qué página estabas lo has dicho esto es no tiene página pero las hamburguesas de pavo tienen una pinta es 16 después 18 ah sí 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 vale vale que vienen aquí sí las como además las raciones un poquito y es un plato así chiquitito o sea se ve medio grande pero pero bueno es un plato chiquito Emilia era una niña de buen comer yo nunca tuve problemas con ella o sea yo de verdad nunca tuve problemas como a lo mejor una mamá que dijo no es que nunca me abrió la boca a mí le abría la boca para todo o sea ella era entonces yo tuve ese privilegio esa ventaja porque a lo mejor mi segundo niño no sale así a lo mejor me va a costar porque tú sabes que hay niños que son más propensos a probar todo y otros niños que menos no o sea que igual aunque tú trates de llevar la alimentación saludable con tu hijo dependerá mucho dependerá mucho de tu hijo o sea bueno con Emilia siempre fue así súper sencillo entonces yo apliqué como bueno yo hice babylet winning mixto y aquí viene la aplicación bueno babylet winning normalmente la gente cuando hablas de babylet winning piensa en dar alimentos en trozos y ya y babylet winning no es solamente o sea no tiene nada que ver babylet winning es dejar y permitir al bebé comer lo que él quiera y la cantidad que él quiera por sí mismo así sea en papilla o en triturado o en trozos y eso significa Laura eso significa que si que es desde que es bebé bueno desde que tiene 6-7 meses que ya se mantiene en la trona y y no hay que empezar por primero introduzco el huevo luego el pescado sí o sea la idea es cuando empieza la alimentación complementaria y produciendo alimento por alimento eso es una de las cosas que yo apliqué con mi hija y me funcionó genial por el tema de la que ellos prueben los alimentos la mayor cantidad posible para que ellos se vayan acostumbrando y lo vayan aceptando y cuando a la próxima vez que se lo vaya a probar no lo vean como algo extraño entonces yo es introducir alimento por alimento durante 3 días para que el niño primero ver si tiene alguna reacción o intolerancia o sea y también afianzar que el niño le guste o sea ese eso pero eso sería el baby let winning mixto no el mixto es que ajá el baby let winning como tal es eso dejar al bebé que coma ponerle el alimento y él decide qué comer y cuánto comer pero también pero también introduciéndolo de uno en uno sí de uno en uno y según esto sea yo recomiendo hacerlo así así apliques baby let winning así apliques papillas así apliques todo el introducir alimento por alimento es clave y básico para que ellos vayan afianzándose esos sabores y aparte descartar si tiene alguna alergia si tiene alguna intolerancia lo que sea actualmente sé que hay mamás y sé que la organización mundial de la salud dice que si introducimos un alimento que no es alérgeno se puede dar a probar una sola vez no hay que darlo tres veces o sea un solo día no hay que variarlo después de tres días pero a mí me gusta decirle a las mamás que por ejemplo si tú le das a tu hijo un brócoli y no le gustó y ves que no tuvo alergia bueno el brócoli no es un alimento alérgico alérgeno no cambiarlo estar varios días tres días como mínimo ofreciéndole el brócoli para que él se vaya acostumbrando a ese sabor entonces bueno luego el método papilla es el tradicional donde la mamá lo tritura todo y alimenta el niño no hace nada el niño simplemente abre la boca y traga y luego el mixto es una mezcla entre baby let winning que es dejarle al niño que coja el alimento por ellos por sí mismo y que se alimente que la mamá algunos alimentos lo dé yo apliqué mixto primero porque me daba miedo porque sé que es un tema es un tema complicado o sea yo aliento a las mamás que lo hagan pero siempre lo dije yo hice mixto porque a mí me daba terror ciertos alimentos y lo importante durante este proceso es que también la mamá esté tranquila porque si tú estás que el niño comiendo y tú estás el niño no se va a relajar entonces claro yo no sé por ejemplo el pollito se lo trituraba bastante y se lo daba con la cuchara hasta que yo vi que ella ya tenía como que esas habilidades masticación que ya quedaba mejor los alimentos que ya iba como que poco a poco introduciéndole esos alimentos que yo le daba con la cuchara en trozos en diferentes presentaciones ¿por qué venía esto? Sí porque estábamos hablando de si el baby let winning el mixto el entero si era ideal empezar con el baby let winning porque estábamos hablando de que tu hija no había rechazado ningún alimento había abierto la boca y yo lo que te iba a preguntar después es que hay niños que no tienen esa por naturaleza o sea quiero decir hay niños que les gusta probar cosas nuevas y niños que no entonces claro en tu caso Emilia es así pero no sabes que era lo que decías lo que te pasará con el segundo ¿no? Ya totalmente totalmente pero bueno eso sí o sea el método con el que empieces es lo de menos yo creo que lo importante para que tu hijo como que aprenda a comer bien es introducir esos alimentos uno por uno uno a uno y ir poco a poco como intento o sea no si por ejemplo probó el brócoli no le gustó o la zonora no le gustó no decir como que no le gustó no se lo vuelvo a dar volver a intentar fíjate que la yo hice Baby Led Wenning supongo que sería mixto ahora que hago memoria con el mayor y no fui ortodoxo porque hacíamos purés con el mayor pero por ejemplo por el pequeño fue Baby Led Wenning o sea él se sentaba con nosotros a la mesa y claro le poníamos arroz se la comía con las manos porque no podía con la cuchara y claro ahí te tienes que armar de paciencia por varias cosas la primera porque come poco sí claro entonces claro esto a las madres que tenemos la idea de que tiene que comer mucho y controlar lo que ha comido cuando ves la mitad en el suelo la otra mitad en la trona y sí pero es que una de las ventajas de este método es que permite al bebé conocer su cuerpo lo que hablabas antes de que ellos respetan sus señales de saciedad conocen o sea empiezan a saber cuánto alimento tienen que comer para estar llenos están llenos y respetamos que ellos no quieren comer ya ellos van a entender que ya se acabó comer y ya está entonces una esa esa este método te ayuda ayuda al niño a que en el futuro no tenga problemas como dijiste tú de meterse a tracones lo que uno hacía yo yo me acuerdo que había momentos en mi infancia en donde yo comía 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 como que no sabía en el momento que parara y de repente me paraba y decía voy a reventar y me sentaba en el sofá y no me hallaba sabes bueno también es que la comida venezolana está buenísima yo que mi marido es venezolano y entonces su madre es gallega su padre asturiano y se fueron a hacer las Américas y él y él nace allí entonces claro mi suegra cocina de maravilla y te puedes imaginar cada vez que me hace comida pues eso mis arepas y me encanta esa comida y y fíjate con el pequeño que hacíamos baby leg wedding y ella que no lo había visto en la vida mi suegra claro decía hay más comida en el suelo porque además es lo que decimos mancha mucho cuando les pones espaguetis o les pones arroz y al final claro hay que valer también para eso hay que mentalizarse o sea muchas veces también nos agobiamos en un vaso o sea nos agogamos en un vaso de agua por cosas o sea tú ahora si tú estás en tu casa y estás en tu casa con tu hijo y te sientas a comer con tu hijo y para que haga el baby leg winning hay que mentalizarse que va a tirar la comida que obviamente un niño un bebé no tiene la habilidad motora que tenemos tú y yo es torpe o sea ellos van a intentar cogerlo como puedan están explorando de hecho hay un momento me dirás tú también que ellos empiezan a ver acción reacción ¿no? a ver se tiró esto ¿qué pasa? ¿dónde está? entonces esa exploración máxima que tienen en el baby ese es el momento en el que ven la cuchara llena y hacen así empieza a salpicar de que salta y tú miras diciendo están aprendiendo están tienen una una experiencia sensoriada a lo máximo en ese momento entonces permitirle a nuestros hijos tenerla yo creo que no sé es algo que que hay que hacerlo dejarles dejarles hacerla además yo creo que si no les dejas hacer de pequeño luego te la van a hacer con 8, 9 o 10 años cuando están en el comedor del colegio y hacen así con la cuchara y le lanzan al enfrente el yogur o le meten el pan en el vaso de agua al final siempre estamos explorando y si no lo hacemos a una edad a otra ya queda un poco peor mira Laura preguntaban por aquí que me llama la atención además mi hija de 3 años que no quiere nada de cebolla cruda o cocinada vale bueno Emilia le gusta cruda no la come es que la cebolla es un alimento una verdura yo no conozco a ningún niño que coma cebolla por eso te pregunto a ti porque yo me quedo loca si me dices Emilia come cebolla sí fíjate pero claro hubo una época donde comía cebolla cruda que estaba muy chiquita porque yo se la ponía en estos platos de hecho creo que hay un plato donde sale la cebolla cruda acompañando sí bueno no la veo por aquí por aquí este ajá ah sí huevo y cebolla huevo cebolla pan de trigo aguacate que a los seis meses los niños prueban todo todo se lo llevan a la boca entonces también tenemos que aprovechar ese momento de los seis meses hasta el año que empieza ese momento donde ya empiezan las neofobias alimentarias donde empieza todo ese momento donde empiezan a rechazar a decidir a tener autonomía natata ese periodo de los seis a los doce hay que aprovecharlo y todos los alimentos que quieras que prueben ponérselo porque los y entonces Laura tú le pones la cebolla y si hace así y la escupe al día siguiente se la vuelves a poner y al otro se la vuelves a poner sin agobiarse sí sí totalmente sin agobiarme y ya está o sea si ella había veces que ni la tocaba y había veces que sí entonces por ejemplo la cebolla ahora cruda ahora mismo no la come ella no quiere cebolla cruda y bueno es entendible porque es una es una y tampoco la comía o sea yo me acuerdo que yo la cebolla era como no pero cocinada depende de cómo la cocine se la come o sea en estos días hice ese pollito de sí así y ese pollo tiene cebolla y ella se comió todo y ella sabía y yo no le o sea yo le explico yo le digo tiene esto esto y esto y ella sabe lo que tiene o sea yo no le le miedo o se lo trituro para que para que lo coma y tal entonces claro si tu hijo si tú quieres que tu hija come cebolla es volver a lo que comentábamos intentar volver a usar la imaginación ¿no? un poco de cómo puedo presentárselo para que sea atractivo o qué preparación puedo hacer que a lo mejor le llame la atención o que a lo mejor coja un poco el sabor de otras cosas para que lo coman no sé vale y poco a poco pero y poco a poco ¿no? mira por aquí pregunta también hay que asumir que van a haber alimentos que no van a comer como a mí me gusta el pimentón y toda mi vida ha sido así y hasta ahora no lo como vale mira dicen por aquí algún consejo para enseñarle a niños de más edad que mi hija tiene cuatro años y no le gusta nada volvemos ¿qué es nada? nada ¿qué es nada? lo que comentábamos antes tratar de de ir introduciendo poco a poco alimentos saludables y y sentarnos todos a la mesa y que ellos te vean comiendo lo mismo y siempre y tratar de de bueno poco a poco es que no podemos pretender que te voy a dar una receta mágica para que tu hijo coma porque al final eso ya va a ser decisión de él pero si poco a poco nosotros cambiamos un poco el chip en casa de bueno ya no compramos este tipo de alimentos que a lo mejor ya no quiero que coman y empiezo a comprar más alimentos naturales verduras frutas variedad porque hay un montón de alimentos que yo ni siquiera conocía y empecé a conocer con Emilia o sea yo también empecé a comer mejor a raíz de Emilia y me parece y he probado verduras que en mi vida había probado entonces poco a poco ir introduciendo los alimentos involucrarnos en la cocina en lo que habíamos mencionado si quieres que lo puedes que te acompañe al supermercado que te ayude también he visto también personas que se especializan en niños piquis que introducen juegos con alimentos por ejemplo no sé ahí hacen como sellitos con patatas entonces para que los niños también como que tengan esa experiencia con los alimentos no solamente en el en la en la hora de comer Laura y entonces ¿qué opinas tú de la frase con la comida no se juega? bueno eso es que eso es un tema porque muchas o sea todos venimos con esa frase en la mente ese mi mamá me lo decía siempre y hasta mi pareja le dice a Emilia lo mismo o sea y yo ahora que Emilia está creciendo si estoy empezando como poner un poquito de normas porque claro no podemos permitir que estén hasta los 10 años en ese en ese momento o sea haciendo eso o sí o no no lo sé eso yo creo que depende de si es una decisión propia de cada familia de cómo tú te sientas pero yo hasta hasta ahora que Emilia tiene 3 años ella sigue jugándola con la comida y yo sí se lo permito hay momentos lo que no le permito es que me la tire que la tire al suelo o sea ya yo empiezo a ponerle como ciertas normas en la mesa o sea tú puedes jugar comida mientras tú te la comas en tu plato tú puedes hacer lo que tú quieras pero no me la estés tirando si la tiras al suelo tú te bajas y lo recoges o sea ya empiezas a ponerle como que bueno una serie de normas y que tienen sus consecuencias la consecuencia es natural que es bueno si la tiras al suelo tú te bajas de tu silla y le agarras una servilleta la limpias y te sientas otra vez a la mesa porque entiendo que diferencias la necesidad de exploración propia de la edad de cuando tienes 6 meses 7 meses 8 meses que tiran la comida porque están aprendiendo a manipularla a la intencionalidad que puede tener ya con 4 que es la tiro a ver qué cara pones ¿no? o la tiro porque no me gusta que hay muchos niños que cuando algo no le gusta hace así y lo tira y entonces como dices tú y ahí ya le enseñas y le dices bueno pues ahora lo recoges y seguimos comiendo ¿no? sí, sí total vale vale pregunta por aquí bueno dice que 6 meses de tirar el plátano porque no lo quiere que lo va a seguir intentando sí vale yo lo que puedo decir también por propia experiencia es claro yo tengo 3 niños y comen de manera diferente los 3 y de hecho el que mejor come justo es el pequeño que es con el que hemos hecho Baby Let Wedding y es el que mejor come porque además lo prueba todo él además y de lo que me doy cuenta también que esto no sé si se ayudará a las mamás que nos están viendo es que si tienes comida saludable la acaban comiendo porque muchas veces pensamos wow es que se ha desayunado 8 galletas María pues los míos como no tengo galletas María se toman un vaso de avena y unas nueces y van yo creo con la misma energía o más que si se tomaran las galletas de María ¿sabes lo que quiero decir? totalmente yo nunca he comprado galletas María aquí con Emilia o sea no nunca si he comprado galletas María pero con desde que comencé la educación con Emilia o sea esas galletas no existen en mi casa porque a veces porque si las compro Emilia solo va a quedar eso eso es es que cambia muchísimo he comprado galletitas que he comprado ella ya sabe que las tengo y lo primero que hace es pedírmelas entonces mientras nosotros compremos esos alimentos ellos los van a seguir pidiendo y los van a seguir queriendo y van a seguir rechazando los alimentos que de calidad claro y es que fíjate que muchas veces asociamos que comen bien porque comen mucha cantidad pero a lo mejor comen mucha cantidad claro de un producto que no es bueno tampoco que no es sano y no se está alimentando ¿no? y nos pensamos que sí porque ha comido mucho ¿no? y decimos bueno pues ha comido y yo yo lo que sí que por ejemplo he visto es el pequeño llega y coge una zanahoria se coge el pelador y se pone zanahorias con humus o manzanas o peras es el que más llega y coge la fruta de los tres o sea que al final cada niño es un mundo pero sobre todo los hábitos que vosotros tengáis en casa son los que vuestros hijos van a adquirir claro y aún así cada niño es diferente porque ya os digo que aunque a mí me vea mi hijo mediano comer fresas no le gustan las fresas y no las quiere comer entonces los otros dos sí pero él no es que es eso o sea cada persona tiene su su gusto es lo que te comentaba o sea a mí no me gusta el pimentón nunca me ha gustado y en ciertas presentaciones lo acepto en otras no otras mejor otra o sea y todos tenemos esas preferencias sí porque sí lo que hay que tener en cuenta es que debemos aprovechar al máximo los dos primeros años de vida de nuestros bebés para tratar de tener una alimentación lo más saludable posible porque en ese periodo nuestros hijos crecen muchísimo o sea es el periodo donde más crecen en su vida y no solamente crecen físicamente sino que también crecen todos sus tejidos sus neuronas hacen las neuronas hacen todas estas conexiones que necesitan para para desarrollar habilidades todos sus sistemas sus sistemas vitales entonces no es no es como que bueno sí le doy una papilla y ya no o sea mientras más alimentos de calidad les demos le estamos aportando más vitaminas más minerales todos esos nutrientes que necesitan para que todas esas todos esos crecimientos todas esas funciones todas esas conexiones neuronales se hagan de forma correcta aparte hay estudios que 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 se han hecho en donde se ha demostrado que si introducimos alimentos de calidad desde temprana edad luego cuando seamos adultos nuestras preferencias van a ser alimentos de calidad entonces si tenemos eso en mente podemos pensar bueno va a ser una inversión que vamos a ver los frutos a largo plazo obviamente todos los niños pasan por las etapas de que pasan como niños por la etapa de que no quiere probar que llega al cole del cole que a lo mejor vi un niñito que hace entonces llega y te hace Emilia las ha pasado por todas aunque Emilia come muy bien y por eso yo no me no me no me estreso tanto yo puedo entender a lo mejor una mamá que desde desde siempre ha tenido guerra con sus hijos entonces bueno otra cosa que que me gustaría decir es que si tú ves que no come nada realmente no come nada 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 de nada ves que pierde peso ves que bajo de tono exacto en lugar de subir de peso lo baja que lo ves apático apático que realmente ves que está habiendo una consecuencia por eso ahí sí tienes que buscar ayuda busca ayuda de un profesional especialista de un nutricionista y también de una persona que se especialice en niños con piqui y que trate porque a lo mejor puede ser que tu hijo tenga un problema sensorial que no le gusten las texturas que no le gusten dices estás diciendo Laura niños con piqui no niños piqui se llaman niños piqui los piqui son estos niños que no quieren comer nada o que tienen solamente dos alimentos de preferencia y ya pero cuando digo dos alimentos dos alimentos o sea no comen más nada que eso entonces si ves que tu hijo puede encajar dentro de esas características que no come solamente dos alimentos o uno o tres y que realmente no come más nada pues busca ayuda porque puede ser que tengas un niño piqui pero que esté bien que esté sano o no que no tenga más energía puede ser porque si a lo mejor come solamente pan y come no sé alguna fruta sí puede que sí pero igualmente no queremos que un niño solamente coma pan y fruta o pan y manzana yo creo que yo también soy de las que pienso que si para ti es un estrés si para ti es un problema busca ayuda porque para eso existen los profesionales y los especialistas para ayudar para que nos den la mano y nos acompañen y nos den esa palmadita que a lo mejor necesitan algunas mamás para estar tranquilas así a lo mejor tu hijo no tiene ningún problema a lo mejor simplemente bueno ha sido un problema a lo mejor de mala comunicación entre que el niño a lo mejor se siente agobiado porque también existen estos niños que comen en el colegio pero no en la casa sí pero ¿por qué? porque en el colegio están en un ambiente donde todos están comiendo lo mismo los sientan y ya ellos comerán y decidirán solo no hay ese estrés en cambio llegan a la casa y está la mamá que te lo vas a comer todo y no sé qué y el niño o sea no sí o sabe que la mamá tiene las galletas y que mamá le va a dar las galletas cuando si se lo come todo venga que si te lo comes todo te doy las galletas Laura me preguntaban por aquí también un niño que no quiere carne que la rechaza pues nada no le desprezamos carne ¿no? carne roja bueno a ver si es carne roja no pasa nada o sea si solamente si come pollo atún pescados podemos seguir la dieta sin ningún problema podríamos decir que si no come carne pero come otros alimentos que aportan los mismos nutrientes que la carne no pasaría nada ¿no? sí la carne las carnes rojas en general aportan la vitamina que le faltan a los veganos o sea una persona vegana cuando tiene que comprar dieta necesita tomar B12 porque el único alimento que aporta esa vitamina que ni siquiera es que lo aporta el animal sino que lo aporta el pasto que comen las vacas y los animales es la B12 entonces si no come carne pues podemos sustituirlo por otros vegetales por otras proteínas otras proteínas hay millones para tener ese B12 sal, cerdo pollo pescado y si no te puedes ir a las proteínas vegetales los cereales los frijoles las lentejas vale Laura dice come solo arroz o pollo tiene dos años solo come un alimento el resto nada eso sería un niño piqui y qué pasaría aquí porque mira por aquí por ejemplo preguntan que a qué especialista busca un nutricionista un nutricionista especializado en piquis vale y eso cómo se busca porque yo no yo no tengo ni idea de yo conozco es que ahora no me salen las cuentas yo tengo yo sigo varias cuentas de dos nutricionistas que que son especialistas en niños piquis y son nutriólogas especializadas en estos niños y tienen varios tienen talleres y también tienen como unos programas para rehabilitar los niños si quieres luego yo te los paso vale por si preguntan y si no cuando sigáis a la cuenta de Laura seguro que ya lo podéis ver ahí mira por aquí dice su nutricionista le dio otras opciones como las legumbres que es lo que has comentado tú para imagino que es la de la carne lo del B12 si no si claro pero mira por aquí el B12 se tiene que o sea el B12 no se sustituye con legumbres el B12 se sustituye con suplementos o sea hay que comprarse un pote de B12 pero todo eso tiene que ser si no saben buscar un nutricionista vale preguntaban también que con cuatro años come peor que antes bueno Emilia también vale o sea no agobiarse no asustarse y o sea es lo que comentaba si tu hijo sigue comiendo dentro de lo que cabe comida natural o sea hay que hay que saber ¿no? yo por ejemplo estoy tranquila porque sé que la comida que come Emilia es comida de calidad porque lo que yo le ofrezco es comida o sea yo no yo no le ofrezco galletas para que coma algo obviamente si yo le ofrecería galletas para que coma algo si me agobiaría si estuviera preocupada pero mientras nosotros en los momentos que ellos quieran comer tengamos a la mano alimentos de calidad por ejemplo me comentabas también que se me olvidó decirte alguna idea de 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 merienda las meriendas a lo mejor o cenas decían a lo mejor tu hijo no sé imagínate que lo sentas a almorzar o a cenar y no come nada o a cenar no a almorzar y no come nada entonces ¿qué podemos hacer? tratar de tener montada una merienda que dentro de lo que sea saludable para que en el momento que te pida la comida tú ofrecerle eso y no ofrecerle una galleta entonces dentro de todas las meriendas que podemos yo por ejemplo lo que siempre tengo en mi en mi despensa que es indispensable es las mantequillas de cualquier fruto seco naturales puede ser o de cacahuate o de almendras o de avellanas yo las preparo y algunas las yo entonces este tipo de de sí de de cremas de cremas son buenísimas para untarlo en un pan o en un wrap o en la misma fruta yo a veces le corto la manzana a ella no le gusta la piel yo le saco la piel compré como un aparatito que le quitas la parte del centro de la manzana ¿sabes qué? entonces quedan como el corazón yo se las corto así y quedan como redonditas tipo donuts y entonces arriba le pongo la mantequilla de maní y ella se la come sí ese tipo de 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 meriendas que son diferentes también son saludables también mira preguntaban también por aquí esto no sé si dice un bebé que tiene constipación y le da mucha ella le da muchas fibras pero aún así no mejora pero o sea que tiene mucho moco no constipación entiendo que se refiere a que está estreñido que no que no va bien al baño ella dice que le da muchas fibras constipación es que para mí constipado mi escuela española constipado es sí para mí también pero entiendo que constipación también es cuando cuando no va bien al baño ah vale cuando no hace las disposiciones correctas agua agua simple los niños tienen que tomar mucha agua para que esa fibra pueda fluir en nuestro intestino entonces solamente fibra la fibra solamente no hace nada necesita del agua para que pueda fluir y luego podemos ofrecer también frutas que sean que ayuden ir al baño por ejemplo a Emilia le pasaba muchísimo cuando le pasó eso cuando empezó la alimentación y yo le daba ciruelas rojas de estas son buenas el kiwi el aceite de oliva también ayuda el aguacate todas las grasas así grasas buenas le daba también fresas las fresas y las frambuesas porque también son antioxidantes entonces bueno puedes probarla así y si ves que a lo mejor está muy muy estreñido pues llevarlo al médico y ya te dirás si ves un poco la alimentación mira por aquí ahora que has dicho lo de las frutas habían preguntado antes que si es normal que no aceptes frutas que tiene pepas como la frutilla la mora la granadilla o a lo mejor las fresas o kiwi bueno normal no sé pero preferencia a lo mejor tu hijo tiene algún tipo de no sé de de repel con eso ¿no? entonces bueno yo lo que haría es no dejar de ofrecerla e ir introduciéndola y trabajando esa textura esa presentación esa fruta que ya tú al menos lo tienes identificado que son las frutas con ese tipo de características e ir trabajando poco a poco te la vas ofreciendo al horno para que lo comas sin objetivo que lo comas simplemente que juegue con ella y luego te la comes tú si no lo quieres tirar o sea yo fíjate de lo que de lo que has comentado me parece muy importante lo que has estado diciendo que es como no tirar entre comillas la toalla o sea no forzar pero seguir ofreciendo es como no darle más importancia sino confiar que en algún momento lo querrá y luego otra cosa que también me quedo es cuando nos dicen los papás lo de no come nada muchas veces hay que analizar yo me encuentro muchos padres que me dicen es que no le gusta la fruta y no come nada de fruta no le gusta y entonces te dicen bueno plátano y manzana y pera pero de ahí no le sacas y claro muchas veces las expectativas que tenemos son tan altas o muchas veces a lo mejor compramos por primera vez un mango y el niño nunca comió un mango y esperamos que se coma el mango la primera vez por ejemplo entonces también aunque no tenga seis meses y no estemos haciendo baby let winning porque ya tú ay que te perdí Laura ahora que aunque no estemos haciendo baby let winning porque ya tú dijo come habrán ciertos alimentos a lo mejor que porque jamás se los ofreciste o porque no se los ofrecemos tanto porque no los compramos diariamente porque por ejemplo cada familia compra entre comillas lo mismo yo voy al supermercado y yo siempre compro zanahoria aguacate tomate y por ejemplo la berenjena yo nunca lo compro lo compro cuando voy a hacer algo entonces yo no puedo pretender a lo mejor que si yo nunca le ofrecí berenjena o a lo mejor es una vegetal que no compro tanto que a lo mejor Emilia no lo come tanto que no le he dado esa exposición que amerita y se lo ponga en el plato y se lo coma porque a lo mejor no se acuerda o a lo mejor no lo conoce le parece raro entonces yo entiendo que seguramente si le pongo berenjena a Emilia otra vez en el plato me va a decir pues te lo comes tú pero fíjate por aquí también dicen eso que incluso de más mayores se puede introducir con paciencia yo desde luego reconozco que es así yo por lo menos con mis hijos es así mis hijos yo siempre lo digo no son buenos comedores yo tampoco lo soy no lo he sido nunca entonces eso lo tengo claro y además me lo encuentro muchas veces en las consultas papás que tienen problemas con las comidas y ellos tampoco son de comer bien y qué vamos a esperar o incluso yo de pequeña comía fatal y ahora tus hijos pues es un poco como el karma yo comía muy mal para mi madre porque comía muy poquito y tenía que andar siempre detrás mío y mis hijos pues han salido también malos comedores solo que a mí ya no me supone un problema porque les dejo un poco a su aire pero yo creo que la clave es eso que has dicho tú observar que los niños estén sanos que vayan comiendo poco a poco que se los sigamos introduciendo que les vayamos dando a elegir que tengan siempre esos productos saludables que queremos que coman totalmente es que creo que la coherencia tiene que reinar en nuestro mundo de padres porque no podemos pretender que ellos hagan cosas que luego nosotros no hacemos o pretender que no hagan cosas que nosotros hacemos si no queremos que si queremos que coman bien pues comamos bien todos y te voy a hacer una pregunta a ver si tú la sabes Laura ¿influye en algo la alimentación de la madre durante el embarazo para el tema de luego los sabores en los niños después? sí hay estudios de hecho que sí lo comprueban que un feto ya tiene experiencias tanto de sabor como de olor de los alimentos y también en la leche materna entonces ese periodo de los dos primeros años de vida empieza desde que la mamá está embarazada de hecho el tema de suplementación de la madre viene ligado a eso porque se sabe que bueno si la mamá toma ácido fólico el niño se puede desarrollar bien entonces si la mamá tiene una alimentación y una dieta buena durante el embarazo o incluso antes del embarazo va a ayudar también a que bueno el crecimiento sea el correcto de nuestro niño pero también influye en que el bebé pueda apreciar de forma precoz los alimentos y con la leche materna también o sea que yo creo que tener eso en mente porque al final si nosotros comemos bien si las mamás comemos bien desde el principio no sé creo que va a facilitar muchísimo el proceso claro y yo se lo digo por experiencia también porque yo dentro de todo siempre comí sano saludable mi mamá era un poco friki con la comida saludable entonces yo vengo de una familia donde mi mamá siempre cocinaba sano siempre estaba viendo las formas de cocinar en lugar de frito al vapor y vegetales y no sé qué y yo aunque de niña no comía tanto porque también era niña y la rechazaba yo de adulta como todo o sea yo puedo decir que tengo una alimentación medianamente saludable mejoró con Emilia pero durante el embarazo durante la lactancia siempre comí vegetales comía variado y no sé si influyó o no pero bueno sé que hay estudios que sí que lo comprueban así que ojito pelado con eso ojito bueno Laura pues nada te voy a dar las gracias por aquí están comentando un poquito eso que tú has dicho en no decaer no perder la idea por aquí hablaba una mamá del trastorno de pica que imagino que habrás oído hablar de él de los niños que comen arena incluso pintura de paredes no lo conocías no te suena se le llama se le llama pica cuando los niños comen cosas del suelo la arena incluso aquí por ejemplo comenta cemento rasca las paredes creo que está asociado no lo sé muy bien también con con falta de alguna carencia alguna vitamina o algo así no sé no sé muy bien pero se lo habrán se lo habrán dicho que es algo algo de eso pero bueno bueno Laura que muchísimas gracias no a ti que sé que estás ahora liada ahí con los dos peques te acabo de despertar y no has rechazado pues hala mira es tu hora ya pues hala aquí en Dele muchísimas gracias y estamos en contacto voy a hacer otro live contigo pero para hablar de crianza esta vez fenomenal fenomenal lo hacemos si quieres en tu cuenta y hacemos así el cambio y hablamos de lo que yo controlo vale perfecto gracias pues hablamos cuídate mucho Laura gracias